A mí me gusta muchísimo cuando voy de tiendas ver cosas naturales, ver cosas diferentes. Muchas veces me pongo a mirar y encuentro cosas que yo digo, pero Dios mío, mira que hay cosas que yo no sabía. Y quiero decirles a ustedes que una vez estaba en Walmart y ya ustedes saben que cuando vamos a esas tiendas grandes, vamos por la leche, el pan, el arroz, los frijoles, algo así, y nos ponemos a mirar y a mí me encanta aprender cosas nuevas todos los días. Y mirando en una parte de productos así diferentes que vienen de otros países, encontré este colágeno de baba de caracol. La verdad es que cuando lo vi me llamó la atención y yo dije nunca he visto este colágeno de baba del caracol. Y cuando miré el precio, lo más que me extrañó es que es súper, súper barato. Y lo compré por curiosidad, lo compré para aprender algo. Me gusta probar yo en mi piel, en mi cabello, en mi persona, las cosas para poderla recomendar. Y la verdad que lo compré, lo usé y me gustó. Y la verdad que nunca entiendo por qué lo venden así tan económico. Es un producto que no llega a cuatro dólares en Walmart. Tal vez en otra farmacia esté un dólar o dos dólares más caro, no sé. Pero también lo venden en Amazon. Y la verdad que me gusta cuando encuentro productos así que son económicos. Hoy hablando con una amiga que yo tengo, Jay, te mando un besito si estás viendo mi video. Yo estaba hablando con ella que lo más que a mí me gusta de mi canal es que yo puedo recomendarles a ustedes cosas que les van a funcionar, cosas que trabajan, cosas que yo uso y son a bajo costo. Me gusta porque a mí me ven mujeres de todos los países y yo sé que habemos mujeres que podemos comprar cosas y habemos mujeres que no podemos comprar otras cosas. Pero la satisfacción que yo más siento en mi canal es poderle ofrecer a ustedes, mujeres y caballeros, cosas que ustedes pueden tener fácilmente y a un precio económico. Porque la verdad, les digo, como les estaba comentando a Jay, que yo no me sintiera a gusto si tuviera un canal donde yo solamente viniera a enseñarles a ustedes lo que yo me puedo comprar, enseñarle precios altísimos de ropa, zapatos, perfumes, cremas, cosas y ustedes que se sintieran, ay sí, qué bonito todo, pero yo no puedo comprarme eso. Porque yo entiendo. Y muchas veces las personas cuando están en una situación económica bien, tienen también que pensar en las personas que no están y saber que todas las personas en algún momento hemos tenido una situación apretada y qué bueno cuando vemos la luz, qué bueno cuando vemos a alguien que nos recomienda algo y podemos comprarlo, qué bueno es cuando tenemos algo sencillo en nuestra cocina y nos sirve y eso es lo que yo estoy muy agradecida de Dios y de la vida que hace muchos años cuando estuve un poquito apretadita me hacía muchísimas cosas, son las mismas que me hago, naturales y caseras y a eso le debo hoy, el tener una piel bonita, un cutis sin arruga y qué bueno, qué bueno que tomé la decisión de yo hacerme todas mis cosas y qué bueno que me funcionó, pero lo mejor es que puedo compartirlo con ustedes, mujeres alrededor del mundo, mi experiencia, mi vivencia, por eso es que siempre les digo que mi canal es de mi vida, es una vida real, la vida de una señora madura que lleva su vida a video para motivar a la mujer y que sepan que no solamente los productos caros te van a poner bonita, joven y bella, también los productos económicos, los productos caseros y naturales te van a poner bonita y entre los productos que yo te recomiendo que si trabajan y es económico es este colágeno de baba de caracol, me gustaría que si puedes encontrarlo también lo uses junto con el aceite de semilla de uva y quería decirle que yo tengo otros colágeno casero que puedes poner rosaegui blog colágeno casero y vas a aprender a hacerlo muy fácil y muy recomendado, así que si no puedes comprarte este no te preocupes, puedes hacerlo en la casa simplemente busca en mis videos y ahí te va a aparecer ya ustedes saben que este canal siempre tiene varias opciones para que todas puedan salir contentas de aquí disfruten el video que les traigo hoy hoy quiero confesar que estoy enamorada para matar los rumores de aquella esquina ay, esta canción me gusta tanto por eso la repito mucho abrimos este canal con la bendición de Dios si es primera vez que pasas por aquí te invito a te suscribas y formes parte de esta familia donde todos los días estamos en contacto es un canal donde tenemos la crema y la nata de la belleza tú estás buscando lo mejor y yo aquí tengo lo mejor y esta belleza tropical cubana siempre te va a traer mira lo mejor en belleza natural y casera y hoy les voy a hablar de este colágeno de baba de caracol sí este es un colágeno muy bueno para reafirmar nuestra piel el precio no llega a 4 dólares y lo puedes encontrar en Walmart también en otras farmacias y también en Amazon es un colágeno que no es caro pero trabaja un millón por ciento ustedes saben que todo lo que aquí sale desde este canal ay se me trabó como la lengua de 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 miren es lo mejor son cosas que yo hago y otras que compro y se las recomiendo pero un millón por ciento este colágeno de baba de caracol se termina muy rápido porque muchas personas lo compran el costo como les dije no llega a 4 dólares en Walmart y lo pueden encontrar en Wild Green CVS Rayey esa farmacia es grande pero un modo también de encontrarlo es en Amazon y en Ebay es un colágeno muy bueno huele delicioso trae bastante y se los recomiendo lo pueden usar en la cara y lo pueden usar también en el cuerpo ustedes saben que con los años se va perdiendo el colágeno y tenemos que comer sopas de hueso gelatina y también tomar en pastilla colágeno y por supuesto ponernos directamente en nuestra piel para seguir teniendo una piel firme una piel que se vea bonita una piel que se vea saludable así que si estás buscando un colágeno yo también tengo videos donde tenemos colágeno casero natural pero si estás buscando otro colágeno en forma de crema yo te recomiendo este que es de baba de caracol y es muy bueno algunas veces productos que son económicos funcionan muchísimo y otras veces compramos un producto caro y no trabaja tan bien a mí me gusta el producto que cuando yo me lo pongo me sienta que desde ese momento yo veo el cambio no me gusta comprarme o hacerme cosas que tengo que esperar meses y año para ver los resultados porque nosotros queremos resolver y vernos bellas y hermosas pero desde el primer día y eso es lo que encuentras aquí en mi canal además es un canal donde comparto mi vida hago blog recetas de comida viajes y muchas cosas más porque así simplemente es mi vida y eso es para decirle a ustedes que las mujeres madurita también seguimos la vida como cuando éramos jóvenes y hablando de juventud quiero decirte que para sentirte joven te recomiendo que nunca te dejes perder esa sonrisa esa sonrisa que te va a abrir todas las puertas para lograr todo lo que quiere recuerda que el tiempo de Dios es perfecto pero tú también te tienes que dar una ayudadita y trabajar bien duro en lo que tú quieres lograr nunca cansarte y saber que las cosas que dan trabajo son las cosas que más vamos a disfrutar así que toda la vida vas a estar pensando que todos los días es como un reto vas todos los días a luchar a trabajar bien duro por lo que quieres hasta que lo alcances y recuerda cuando vayas subiendo esa escalera hacia tu triunfo no trates de aplastar a nadie no vaya a ser que si tienes que regresar otras personas te aplasten a ti siempre podemos conseguir nuestro sueño cumplir nuestras metas sin tener que hacerle daño a nadie mucho menos aplastar ni pisotear a nadie aquí en esta vida hay espacio para todo simplemente tenemos que trabajar para conseguir lo que queremos siempre con una sonrisa y sobre todo orando porque ya ustedes saben que todos los días ya les digo que la mujer que ora lo tiene todo así que los dejo con este video y este colágeno de baba de caracol que se los recomiendo muy bien les voy a dejar en la cajita de información como se llama el nombre y toda la información para que lo encuentren Egui ¿cuál es la cajita de información? la cajita de información es donde dice el título del video ahí le das un clic pulsas ahí y ahí aparece lo que la youtuber quiere explicarle o dejarles dicho así que les mando muchos besitos cuídense mucho y aquí tienen otro colágeno más económico pero muy bueno si quieres probarlo ya ustedes saben colágeno de baba de caracol para tener una piel hermosa linda a bajo costo pero mira que trabaja de verdad verdadita besitos y nos vemos prontito en el próximo video con la Egi tu youtuber favorita la reina de youtube y miren que linda me veo con esta peluca de pelo corto si te gusta el pelo corto ya sabes simplemente te pones una peluca y no tienes que cortar tu cabello siempre aquí con ideas para ti besitos con esta peluca